Bueno, muy buenos días, comunidad santiagueña. El día de hoy nos encontramos realizando un trabajo de control político en compañía de nuestros compañeros concejales, en compañía de los contratistas de esta magnificante obra. Entonces, en el día de hoy estamos realizando una sesión la cual es un poco diferente del trabajo que veníamos realizando ya que en nuestro deber está realizar ese control, verificando cada una de las obras que está realizando y que está ejecutando la administración municipal. Buenos días, comunidad santiago y del departamento del Putumayo. Nos encontramos en la vereda Espinayaco, donde nos damos cuenta el adelanto de la obra Mejoramiento y Habilitación de la Vía Espinayaco, donde son 2.2 de la vía nacional hasta el punto final. En esta importantísima obra se va a beneficiar toda la comunidad de la vereda Espinayaco, los agricultores, ganaderos que tienen sus cultivos y su ganadería en esta vereda. Gracias al señor alcalde Ernei Luna Pejendino, donde se está adelantando esta importantísima obra que se está trabajando desde el mes de diciembre y se culminará en el mes de marzo. Muchas gracias a todos. Muy buenos días para todos los señores del Consejo Municipal. Están aquí en la escuela, la sede de la Esperanza, que pertenece a la institución etnoeducativa y a Chayguasi Carlos Tamavioy. Pues para los niños de la escuela y para mí es un gran beneficio el arreglo de la vía, porque desde hace como 7 u 8 años la vía estaba muy deteriorada, muy abandonada. Nos tocaba caminar siempre por caminos, pero de puro barrial nomás. Entonces, para lo que están haciendo ahora, pues es muy beneficioso, sino que espero que ojalá la terminen como debe ser. Sí, muy buenos días para todos. Mi nombre es Javier Mejía. Soy integrante del Consejo Municipal. Aquí estamos con todos los compañeros concejales. Verificando esta importante obra, soy otro miembro más, no como concejal, sino otro miembro más de la comunidad, porque yo también tengo un predio por acá en la vereda Espina Yaco. En realidad, pues yo me siento agradecido al señor alcalde por hacer esta obra tan importante. Yo he sido crítico en cosas que no me he sentido realmente bien, pero en cosas buenas, como yo siempre lo he dicho y le dije al señor alcalde, lo haré público. Yo hoy lo hago público y le hago ese agradecimiento tan importante por esta magnífica obra. Acá hay muchos agricultores de Mora que en meses anteriores tenían que sacar su producto hasta la vía nacional en unos barriales que en realidad, pues, era algo crítico para nosotros los campesinos. Y hoy en día, pues, con esta obra tan importante nos vemos beneficiados toda la comunidad. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Ernesto Huesa. Me encuentro aquí en la vereda Espina Yaco. Haciendo un control político con todos los acompañadores de mi equipo, concejales. Principalmente les voy a contar un punto de acá de nuestra, de esta vereda Espina Yaco. Hace mucho, hace unos años, pues, era un barrial totalmente en este, en este trayecto, ¿sí me entiende? Pues, en ese tiempo les tocaba cargar la Mora a la espalda en carretas hasta abajo al río. Hoy en día, pues, dando gracias a Dios, se ha llegado la vía hasta aquí en este momento y aquí la entregan a Mora. Muy buenos días en nombre de la comunidad de la vereda Espina Yaco para agradecerle a la administración que nos está colaborando y que se ha venido desarrollando este proyecto que es de muy importancia para la comunidad. ¿Cómo se ven beneficiados con esta obra? Pues, nos beneficiamos antes como era casi camino de herradura y eso se volvía todo puro vaso todo eso y nosotros así la gente de aquí de la vereda Espina Yaco nos siempre nos tocaba meterle hombro y así bajar hasta la vía nacional la Mora todo lo que se cultiva la Mora la papa hasta por eso por la lejanía no se ha venido sembrando porque la papa aquí siempre se ha dado bueno y entonces por la distancia todo eso y entonces con este proyecto sí nos beneficiamos todos.